hola a todos mi nombre es cristina bienvenidos a este nuevo vídeo en él vamos a abordar dos técnicas de respiración la abdominal o la diafragmática y la respiración yógica completa quienes conozcan estas técnicas permanezca sentados con las piernas extendidas o cruzadas espalda alargada abdomen fuerte roten los hombros hacia afuera y los sueltan las manos descansan sobre sus piernas quienes no conozcan estas respiraciones por favor acuéstense boca arriba en shavasana porque en esta postura del cadáver es mucho más fácil entender y realizar estos ejercicios de respiración pero cuando lo deseen pueden también sentarse tras haber entendido el mecanismo de la práctica observemos cómo al inhalar la barriga se infla y el ombligo sale y al exhalar el ombligo toca la columna vertebral esta es la respiración abdominal o diafragmática la barriga se infla el ombligo sale y al exhalar el ombligo toca la columna vertebral y con los ojos cerrados observemos la respiración profunda y lenta tras cuatro o cinco minutos de realizar este pranayama continúen con la respiración yóquica completa en donde al inhalar la barriga se infla el ombligo sale las costillas se ensanchan y el pecho sube y al exhalar desciende el pecho las costillas y el ombligo y el abdomen tomamos aire la barriga se infla el ombligo sale inhalo un poco más y las costillas se ensanchan y si inhalamos un poquitito más el pecho sube imagino que desciende el pecho luego las costillas y por último el abdomen ojo cerrados y tras varias respiraciones en lo posible cuatro o cinco minutos regresemos a la respiración habitual y observemos cómo han cambiado el cuerpo, los pensamientos cómo se han aquietado a través de estas respiraciones entonces siempre tengan presente que cuando realizamos respiraciones o pranayamas lo hacemos con el propósito de oxigenar, de revitalizar órganos internos, músculos, glándulas endocrinas pero al mismo tiempo estamos buscando aquietar el cuerpo y los pensamientos e interiorizarlos espero que hayan disfrutado de este video saludos para todos